Te vas amor y yo me quedo solo Con una herida en mi corazón Si tu supieras como estoy sufriendo Que triste me siento porque te alejarás Las lágrimas que yo derramo son porque te amo y te alejarás Sufriendo se queda mi vida imaginando que tu te irás Son lágrimas de un amor que triste y solo se va a quedar Recuerdos en mi corazón que nunca nadie podrá borrar Te vas amor y yo me quedo solo Con una herida en mi corazón Si tu supieras como estoy sufriendo Que triste me siento porque te alejarás Las lágrimas que yo derramo son porque te amo y te alejarás Sufriendo se queda mi vida imaginando que tu te irás Son lágrimas de un amor que triste y solo se va a quedar Recuerdos en mi corazón que nunca nadie podrá borrar Amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.